Bienvenidos una semana más a las noticias más interesantes del EGO de la semana. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, en este nuevo video de las Motion News de esta semana les traigo noticias bastante interesantes. Como por ejemplo de que TT Games confirmó de que no va a haber personajes customizables en el próximo juego del Skywalker Saga. Algunos sets en cuanto a Star Wars, en cuanto a Lightyear. Un posible, posible rumor de la vuelta del EGO Galidor. Si quieres saber más información en cuanto a estas y muchas otras novedades, continúa viendo este video. Comenzamos, como no, con un rumor. Ya que se dice de que tendremos otro set para la línea de LEGO Art en base a los Rolling Stone. No hay muchos detalles como tal de que podríamos ver en dicho set, aparte del logo de la banda, obviamente. Supuestamente tendría 1.998 piezas y un precio de 149,99 dólares. En cuanto haya más información o el set oficial, se los traeré al canal. Lo que sí tenemos de forma oficial en imágenes son el nuevo set de la película de Volver al Futuro con el DeLorean que vuelve a LEGO. Y aparte lo mejor es que lo podés tener en las 3 diferentes versiones de las películas. No quiero decir más. Les dejo por acá arriba el video en la que te lo muestro al completo. Continuamos con otro rumor. Y es que si recuerdan, con el lanzamiento del set del DeLorean salió una pequeña animación en la que nuestros protagonistas viajan a diferentes épocas. Siendo la primera la era medieval. Y acá es cuando surge una teoría. Al parecer se dice de que el castillo que se ve atrás de Martin McFly es el próximo set que están planteando como el 90 aniversario de LEGO Castle. Ya sea por lo grande que es comparado con la minifigura y esos caballeros que vemos por un momento con el logo de los caballeros de León. Sinceramente no se sabe si esto será verdad o no. Pero, ¿qué les parece todo esto? ¿Será este el tan esperado set? LEGO nos reveló las imágenes oficiales de unos nuevos sets para LEGO Star Wars estilo diorama de algunos momentos concretos de la saga. Siendo en esta ocasión la persecución en la Estrella de la Muerte, el entrenamiento Jedi en Dagobah y el compactador de basura también de la Estrella de la Muerte. Tres sets que pueden ver ahora mismo el video que subí al canal y que supuestamente se están rumoreando nuevos conjuntos. Pasamos ahora a una nueva decepción y que involucra al próximo juego esperado que es el Skywalker Saga. Y es que al parecer TT Games declaró de que no habrá personalización de personajes en el juego. Algo que era muy fundamental en los anteriores juegos el poder crear tu propio personaje. Seguramente sea algo que a muchos no les vaya a generar ningún problema. Pero viendo de que estamos a nada del lanzamiento, creo que fue un poco tarde en anunciar esto. Pero nada, me gustaría escuchar un poquito sus opiniones al respecto de esta noticia. No todo son malas noticias en los juegos de LEGO. Y es que recientemente se anunció un nuevo juego desarrollado por Clockstone llamado LEGO Brick Tales. En este juego podrás viajar en diferentes biomas temáticos y resolver ciertos puzles o rompecabezas con un estilo de construcción bastante llamativo. Si quieren ver más al respecto de este juego, te dejo el link al trailer. Este año LEGO celebra el 90 aniversario. Y para conmemorarlo sacarán un interesante set. El cual sería el 11.021. LEGO Classic 90 Years of Play. Un set que a simple vista puede ser muy sencillo. Pero que presenta una serie de pequeñas construcciones basadas en algunas líneas viejas y nuevas. Fabulant, Bionicle, Classic Space, Castle, Pirates, Trains, Dots y muchos más. Por ahora no hay más información al respecto. Así que los mantendré al tanto. ¿Recuerdan de que en las anteriores Motion News les mostré el set de los pollitos de Pascua? Bueno, ahora sí tenemos información completa. Se podrá obtener con compras de 65 dólares o más en la LEGO Store. Y estará disponible hasta el 16 de abril. También de paso les menciono de que habrá otra promoción que es el 30.583. Easter Bunny. Que estará con compras de 40 dólares o más. Y también disponible hasta el 16 de abril. ¿Conseguirán algunos de estos conjuntos? LEGO también reveló las imágenes oficiales de los próximos sets de la película The Lightyear. Que también les hice un video en el canal. También se reveló un set de duplo de la película. Será el 10.962. Con 37 piezas. Y un precio de 29.99 dólares. Y vemos una pequeña estación espacial con la nave de Boss. El robot Eric. El gato Sox. Y obviamente la figura The Lightyear. Cuatro sets que estarán disponibles el 24 de abril. Si tienen el set de LEGO Art Create Together. Tengo buenas noticias. Y es que en el centro de recompensas. Podrás obtener una construcción alternativa. Con el motivo de Pascua. Con un costo de 0 puntos. Si, como acaban de escuchar. Completamente gratis. Podrás descargar las instrucciones. Así que si tienen este set. No desperdiciaría esta oportunidad. Por parte de Star Wars. Tenemos un nuevo set. Que lo pedían mucho los fanáticos. Con un nuevo tanque de la república. Que ahora mismo les dejo el video. Para que lo vean detalladamente. LEGO anunció que celebrarán el 20 aniversario. Del tema de Galidor. Con una nueva línea. Que llegará a finales de este año. Seguramente conozcan. O les suene al menos el nombre Galidor. Ya que previamente en 2002. Teníamos algunos conjuntos. Bastante cuestionables. De los personajes. Con esta nueva línea. Traerán las figuras de acción completa. Con la función de cambio. De extremidades. Una mecánica principal. Ya implementada. Y también será la primer línea. En producir los ladrillos sostenibles. A base de plantas. Y por último. Para que no se alarmen. Se incluirán versiones en minifigura. De los personajes. Sinceramente. Tengo grandes expectativas. De lo que pueden llegar a ser. Así que. Me gustaría saber un poquito sus opiniones. Y bueno. Ya que vieron. Esas poquitas novedades. De esta semana. Vamos ahora. Con los proyectos de Leguidad. Que llegaron a los 10 mil votos. En esta ocasión. La verdad que no tengo que esperar muchísimo. Porque tenemos un total de 7 proyectos. Que llegaron a esta cantidad. Así que. Vamos a verlos. Si quieres saber más información. En cuanto a estos 7 proyectos. Que les acabo de mencionar. Les dejo como siempre. Un link. A cada proyecto. En la descripción. Y bueno. Como ella de costumbre. Vamos ahora. Con las noticias más interesantes. Sobre los integrantes. De The Planet Brick. En esta ocasión. Les traigo noticias. Bastante. Bastante interesantes. Un poquito breves. En lo personal. La única novedad. Que tengo en esta semana. Es que como siempre. Como les puede. Solo comentar. En esta pequeña sección. Ya tengo lo que sería. La quinta entrega. El quinto tomo. De la colección de Spiderman. De acá. De la Argentina. Sería la segunda parte. De este primer tomo. Que ya se los comenté. En un anterior video. De las Mojo News. Y también en el podcast. La verdad que bueno. Por lo que estoy leyendo. De este segundo tomo. La verdad que está. Bastante bueno. Tenemos versiones de Spiderman. Que la verdad. Por lo menos yo desconocía. Y la verdad que es un tomo. Que la verdad. Se los recomiendo. Todavía no lo terminé de leer. Me falta creo que. Tres capítulos. Como mucho. Pero la verdad que. Si son de Argentina. Les recomiendo muchísimo. Este tomo. Porque la verdad. Es bastante interesante. No tengo ninguna noticia. Que comentarles. Así que los dijo. Con Josh. Que si tiene muchísimas novedades. Así que Josh. Vamos a darle. Y bueno Frank. Por donde empiezo. En este espacio. En tus increíbles Mojo News. La verdad que. Ha sido una semana. Bastante intensa. He estado hoy. En el quinto aniversario. De la asociación de Balbrick. Y ha sido un auténtico evento. Super guay. Ha sido divertido. Hemos estado hablando del ego. Hemos estado compartiendo. Un montón de experiencias. Creando y haciendo concursos. Y me lo he pasado en grande. Para esta celebración. De los cinco aniversarios. Del quinto aniversario de Balbrick. Además he ganado. Y he conseguido un montón de sesos guapísimos. Lo que puedo decir también es que. Hemos estado hablando hoy mucho. Con los colegas también de este martillo. Que ya os enseñé en la review. Me apetecía un poquito también. Enseñároslo para la gente que vea Motion. Lo que digo. Que sepa que esto de verdad. Es una auténtica pasada. Y bueno. En novedades. Un poquito de mi canal. Os puedo decir que esta semana. Se viene una semana muy especial. Y que vais a poder ver reviews. Bastante interesantes. Una de ellas. Es la de este Iron Man. Tan chulo. Pero es solo el principio. Ya os digo. Que lo que es la semana que viene. En mi canal. Vais a flipar. Prácticamente. Vais a tener un vídeo de review diario. Y yo. No me lo perdería. Nada más que decir. Espero que estéis aquí. A tope. Con todo el tema de las novedades. Porque por lo que veo. Lego no para de sorprendernos. Este año. Con increíbles novedades. Y es algo que mola un montón. Muchas gracias Motion. Por este espacio. En tu vídeo de noticias. Vivan las Motion News. Adiós. Y bueno. Con esto concluimos. Con este nuevo vídeo. De las Motion News. De esta semana. Ahora me gustaría saber. Tu opinión. Al respecto. De cual novedad. De este vídeo. Fue tu favorita. Esa vuelta. De la línea. De Lego Galidor. Creo que podría ser. Bastante interesante. Me da mucha curiosidad. Como lo pueden llegar a ser. Después también. Eso. Lo de que no va a haber. Personajes. Customizables. O personalizados. En el próximo juego. De la Skywalker Saga. La verdad que es una noticia. Que me decepciona un poquito. Pero bueno. Y después también. Ese set. Por el 90 aniversario. Que recopila. Algunas viejas líneas. Y nuevas. Pero me gustaría saber. Sus comentarios. Al respecto. Sin nada más cargar. Dejen un muy buen like. Síganme en las redes sociales. Que les dejo. Como siempre. En la descripción. Y en pantalla final. Les voy a dejar. Algunos vídeos. De anteriores Motion News. Para que estén al tanto. En cuanto a las novedades. De Lego. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos. En un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!